Me pregunto, ¿qué le habrá sucedido a tu mollo? ¡El fato de la tibia! ¡No, no pasó nada malo! No hagas eso, por favor. Lo siento mucho, pero aquí dentro no hay aire. Ya casi llegamos, así que resiste un poco más. Pero ya no puedo más. Solo un poco más, por favor. Nos bajaremos en la segunda parada, así que puedes soportarlo.